Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas El llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Solita, 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 solita Y abandonar Eso es lo que tú quieres pero no va, no va Tú lo que quieres es dejarme solita papá Tú lo quieres dejarme Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo Aunque me cueste morir Aunque me cueste morir Porque quiero sufrir ¡Gracias! ¿Gracias! ¡Gracias! ¡Gonzalo! Tengo un gran recuerdo aquí en mi corazón Vamos por una rumba buena que se está formando A él son los momentos de mi infancia Que nunca olvidaré Y cuando escucho la rumba se me van todos los pies Lo mismo lo canto al derecho que lo canto al revés Y quizás mañana en español y tal vez en inglés De la rioja del camino Pa' que alumbren tu camino Vino, 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 vino fino Oye, que se la robé a mi abuela Son los momentos de mi infancia que nunca olvidaré Oye, que se la robé a mi abuela Con espacial de ti eso Son los momentos de mi abuela Has visto como pierde su alegría Una fuente ya vacía porque el agua le faltó Y es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ven con amargura que su nido se perdió Y es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Y no puede ver la aurora como se pone a llorar No mires cuando un ciego se enamora Y no puede ver la aurora como se pone a llorar Sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados que la quieran contemplar Pastorita quiere guardar ir conmigo Yo no sé por qué será Pastorita quiere guardar ir conmigo Yo no sé por qué será Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma y la quiero con el corazón Yo nunca le he hecho nada Yo nunca le he hecho nada Ella es mi amiga del alma y la quiero con el corazón Pastorita tiene Pastorita quiere Y con su guanarei Para allá en el caney La tiene pastorita Esa niña está majaderita Oye, se pone bravita Si quieres bajar ahorita Cuando sea Cuando sea Cuando sea Si no Que le he hecho nada Yo no sé Que la he hecho nada Lo que le he hecho nada Entonces el puedes dejar Si te lo he hecho nada Todo lo que te dice Esa niña está Puede que te pude No la tonight No la he hecho nada Si te lo he hecho nada No la he hecho nada Si te lo he hecho nada Allá en Matanzas se ha creado Un nuevo baile de salón Con un compás muy bien marcado Y una buena armonización Para las fiestas del gran mundo De la elegancia y distinción Será el bailable preferido Por su dulce inspiración ¡Ey! 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 Danzonete Rueba y vete Yo quiero bailar contigo Al compás del danzonete Y que lo bailan allá en Matanzas Si el juego sí calimete Y a mí me gusta bailar contigo Al compás del danzonete ¡Danzonete! ¡Oye, prueba! Rueba y vete Yo quiero bailar Sing with me This rumba guana Ahí na más ¡Oye, prueba! ¡Ey! ¡A la, 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 la! Esta es la manera que yo he encontrado para decirte Esta es la manera que yo he encontrado para decirte Que me abandonaste Que me has traicionado Y todo ese amor que un día me dijiste era solo mío A una cualquiera Los he entregado Mira que lloré Callejera, callejera Oye mentiroso Callejera, callejera Tremenda repartera Callejera, callejera Mentirosa, jinetera Callejera, callejera Galiciosa y pendeciera Callejera, callejera Camina a la manantera Callejera, callejera Formando su gozadera Callejera, callejera Calleja, 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 calleja Callejera, callejera Y eso que está vieja y belleja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!